¿Cómo te sientes de ser un dirigente, de haber sido un dirigente estudiantil y actualmente un dirigente político? Es un dirigente estudiantil orgulloso, yo creo que el movimiento estudiantil es verdadero, vaya, no, porque... Donde quieras, es libre. El movimiento estudiantil ha sido verdaderamente positivo para el país, ha movido mucha gente, que yo estoy seguro que de aquí a 20 años van a seguir preocupados por Venezuela, y que algunos van a ser periodistas, otros van a ser ingenieros, médicos, otros van a ser políticos, lo que sea, pero que va a haber mucha gente verdaderamente creciente de este país, hay mucha gente joven que se preocupa por lo público, que ama lo público, que ama a Venezuela, y yo creo que eso es maravilloso, o sea, que los estudiantes hayamos podido motivar a mucha gente en Venezuela para sentirse así, y de ambos bandos además, ¿no? Claro. Yo creo que es muy importante en un país en donde la mayoría somos jóvenes, pero en donde por muchos años los jóvenes no por nunca participaron en nada. Ok. ¿Y te pesa mucho la responsabilidad social? Este... A veces no te agotas y dices, ah... Sí, es agotador a veces, pero... Pero también tiene sus recompensas, ¿no? O sea, yo me metí en esto sin saber que eso iba a ser tanta responsabilidad, y al final no fue, este... Y tiene sus recompensas, este... Pero también es calzón, o sea, y agota, y la gente, o sea, la gente, mucha, mucha gente, cree que es dueño de... O sea, que tú tienes que hacer exactamente lo que ellos piensan, y si no eres un desgraciado, o sea, mucha gente juega muy duro, pero creo que también otra gente reconoce el trabajo, y acompaña y apoya. Claro. Ok, ¿y qué fue esa euforia cuando abrazaste a Oscar Pérez el 23 de noviembre? ¿A Oscar Pérez? ¿Qué? ¿Y yo abrazé a Oscar Pérez el 23 de noviembre? Me dijeron por ahí. Es raro, ¿no? Bueno. O sea, mira, ¿y qué quisieron? Pero no sé, pues me imagino que estaríamos felices, pero la Pérez trajo... Mira, ¿y qué se siente ser el deseo de las doñas del cafetalle? Como la que te acaba de saludar ahorita. Este... Es chistoso. ¿Sí? ¿No te pone nervioso? No creo que sea el deseo de las doñas, pero... No, las doñas nos hace que te van preocupado por el país y... Y ven en ti una esperanza. Una esperanza, claro. Mira, ¿y te consideras gordo? Sí. ¿Sí? ¿Y has estado borracho? Claro. ¿Y cuándo fue tu última raja? ¿Cuándo fue mi última raja? Oye, la verdad, no me recuerdo... Ah, claro. Pues es el 31, 31 de diciembre. Tan lejos. O sea, es que yo no tomo mucho, la verdad. Yo tomo... Por ejemplo, a mí no me gusta el whisky, yo tomo ron. En lugar de buen... Como buen venezolano. A mí me gusta el ron. Además, nosotros tenemos el mejor ron. No tenemos el mejor whisky. Claro. Nosotros tenemos ron en... O sea, que como licor son muchos mejores, son muchos muy superiores. También me gusta el vino, y eso tomo bastante tú también. Nosotros es lo que más tomo. Pero cuando tomo así de ron y tal, tomo ron, ¿no? Ok. Mira, ¿y sabes qué es el drum and bass? El drum and bass. El drum and bass. Drums. Drums, drum and bass. Ah, drum and bass. Drums and bass. Este, no, no, no. ¿No? Ok. De alguna forma era la música electrónica, claro. Ajá. ¿Y te gusta el rock? Sí. ¿Y qué escuchas de ellos? Bueno, no, yo, no, no, nada muy pesado. A mí me gusta el rock comercial, me gusta, por ejemplo, Coldplay, o sea, Green Day. Ok. Mire, ¿qué opinas de Lady Gaga? ¿De Lady Gaga? Gaga. No la conoces. No le importa, está bien. Y mira, ¿desde pequeño fuiste un líder? Depende, es que todo depende en qué área de la vida, porque... No sé, en el colegio, eras un líder, o era alguien que le colegiaba. Depende en qué área, porque tú... Uno es líder en algunas cosas y es seguidor en otras. O sea, la gente es líder, hay gente que es el líder de la rumba, por ejemplo. Ok. ¿Y tú eres el líder? No, no, solo en la opción. Mira, ¿cuál es el primer síntoma que siente uno cuando es líder? Es lo primero que... O sea, que yo digo cuando yo siento X cosas que yo soy una líder. Es que el liderazgo no es una vaina que uno es para siempre. El liderazgo, a veces uno es líder, o sea, a veces te toca liderar y a veces te toca seguir. Yo creo que todos los seres humanos hemos tenido la experiencia de liderar algo alguna vez. Ok. Este, así sea pequeño o grande, pues. La gente ha liderado, o sea, tú lideras desde organizar a tus panas para ir para el cine hasta una marcha por los derechos humanos. O sea, pero en todo caso, todos hemos sentido, este, liderazgo para mí es iniciativa. Este, iniciativa de organizar. O sea, la iniciativa de organizar a gente. Y, este, si tú me ahí preguntas, el liderazgo político es transformar, o sea, el liderazgo político es potenciar el talento de otros para que hagan, para que tomen rol en la sociedad. Ok. Y mira, ¿qué has escuchado decir de ti en tu universidad? De todo. ¿De todo? De todo. ¿Qué tan malo has sido dicho de ti? Malo de todo. Y bueno, algunas cositas también. Ok. Mira, ¿y te la pasas metido en Facebook? Nunca. ¿Nunca? Seguro. No. ¿No siquiera tienes un perfil ahí? Sí, tengo un perfil. Tengo un perfil y lo uso, lo uso de trabajo. Ok. ¿Y mire qué prefieres? ¿El Facebook? Tengo dos Facebook. Tengo uno con 5.000 miembros y el otro con 4.000. Este, el de 5.000 me lo hackeó el gobierno. Y lo maneja mi hacker. Ok. Quien además me ha escrito. Ok. Y el otro, el otro lo manejamos, pero lo uso para trabajar. Ok. Pero nada personal, así que controles pulitos por ahí. No, yo estoy casado. Bueno, pero nunca se. Mira, ¿y qué prefieres? ¿El béisbol o el fútbol? El béisbol. Ok. ¿Y vas a seguir estudiando? Sí, quiero hacer un bósbrado. Muy bien. Un bósbrado, derecho constitucional. Ok. Mira, ¿y tú tienes pelos en la espalda? No, en la espalda no. ¿En el pecho? Sí. ¿Y te los depilarías por una chica? Está muy buena, pero en general no. Ok. Mira, ¿y qué es mejor para las marchas? ¿El vinagre o la pasta de dientes? El vinagre. La pasta de dientes es un mito. ¿Es un mito? A mí me parece sano. No te refresca ni siquiera. Vinagre, ok. Mira, ¿y alguna mañana antes de acostarte y al levantarte? No, ¿qué es mejor para las marchas? No, soy cero mañoso para dormir. Hay dos cosas que a mí jamás se me quitan. O sea, siempre lo hago. Siempre duermo bien. Siempre como bien. No importa lo estresado que esté. Ok. Pero no tienes ninguna maña, sí, que si da tres vueltas a la cama. No, no, además duermo boca arriba. Ok. Este, bueno, puede ser una maña, a veces es una hermosa y mamá, así puede ser una maña.